Bueno, pues hoy voy a hacernos un vídeo que es de opinión, es un vídeo pues que la verdad es que estoy bastante bastante enojado, digamos que ha sido el monotema de este fin de semana toda la gente que ha hablado conmigo que ha visto en mis redes sociales y es que ha escuchado cosas en este fin de semana y creo que era necesario que hiciera un vídeo al respecto sobre mi opinión de lo que ha pasado este fin de semana y cómo ha sido la gota que coma el vaso y que ha producido que mi desencanto con la plataforma de streaming Disney Plus haya sido ya tremendo, o sea, yo creo que ya nunca me voy a poder enamorar esta plataforma ya nunca voy a poder defenderla porque es que llevamos tres meses que yo entiendo que hay que darle un beneficio de la duda a las cosas para que empiecen a echar a andar, pero es que en Estados Unidos tienen casi ya un año o sea, es que en Estados Unidos llevan funcionando, si no me equivoco, desde noviembre o sea, estamos hablando de que ya mucho tiempo funcionando, incluso antes si no recuerdo mal, un montón de tiempo el tema es que estamos funcionando desde hace un montón de tiempo la cadena se las prometía muy buenas, tiene un catálogo muy grande con Fox, con todo el producto de Fox y tiene el catálogo de Disney, de muchos años de películas de Disney y no nos esperábamos que pasaran tanto, o sea, hubiera tanta desgana hacia los clientes de la plataforma porque yo me empiezo a pensar que todo esto es un poco desgana de saber que tienen la posición ganadora que tienen los productos ganadores y si los quieres los coges y no los quieres pues habrá otro que los coja y eso es lo que creo que está pasando y esto ha tenido el máximo esplendor, el máximo exponente con el estreno esta semana en España de, bueno, en realidad se ha estrenado en todo el mundo pero en España a mí me ha dolido más y es que se ha estrenado Hamilton, el musical de Manuel Di Miranda uno de mis musicales preferidos, una de mis horas preferidas de los últimos 5 años una obra musical que he escuchado mil veces tengo el CD, tengo la lista de reproducción en bucle habitualmente en YouTube lo he escuchado, lo he leído, no lo he leído en castellano porque hay muchas, no hay una ni dos hay multitud de traducciones de esta obra incluso puedes ir a leerla, hay páginas web donde viene el libreto completo, etc y sin embargo la gente de Disney Plus en España deciden que era una muy buena idea estrenarla sin subtítulos al castellano y lo peor de todo, nos tomaron por idiotas, básicamente pero antes de meterme en faena y llevo casi 3 minutos hablando me gustaría pediros como siempre que os suscribáis al canal, le deis like y todas esas cosas que se piden al principio de los vídeos antes hacia el final, pero como nadie llega al final pues ahora se hacen al principio Hola piratas, mi nombre es Tony Camacho y esto es, como siempre, la Cueva del Goonie Pues eso, vamos a hablar de lo que ha pasado este fin de semana ese estreno en la plataforma Disney Plus de Hamilton una obra que, bueno, la original se va a estrenar dentro de casi un año lo anunciaron para el año que viene pero con el tema del, con todas las producciones todas las producciones paradas y con Disney Plus viendo que de contenido anda escaso de contenido original me refiero decidieron pues adelantar el estreno del mismo esto se decidió hace aproximadamente dos meses o sea, se sabía que la fecha del estreno iba a ser la de este pasado viernes hace dos meses o sea, ni un día ni dos dos meses esa fue la fecha en la que nosotros pusimos la noticia en Fusion Freak bueno, pues yo como servidor máximo de esta obra que me la había visto en Youtube en una grabación casera malísima pero la había disfrutado que me la he escuchado mil veces que la he leído que, bueno, pues que me encanta es una obra maestra de hecho hice un vídeo sobre este musical sobre Hamilton que si queréis podéis buscarlo pero os recomiendo que veáis el de Jaime Altozano porque está mucho mejor que el mío pero bueno, el tema es que le dije a mi mujer bueno, vamos a ver Hamilton que te va a encantar estamos hablando de una obra maravillosa de una música estupenda o una historia genial unas interpretaciones de diez o sea, lo que viene siendo el mejor musical de todos los tiempos vamos a verlo, vamos a disfrutarlo ¿cuál fue mi sorpresa? cuando le doy al play busco los subtítulos en castellano y solamente venía sustitulado en inglés ahora diréis bueno, pues están en inglés es la obra original es en inglés y está sustitulada en inglés hay que ver las cosas en versión original vale, perfecto voy a pensar de que te compro lo de la versión original sobre todo porque es un musical y los musicales rara vez rara vez se doblan porque lo suyo es que escuchar las canciones y los intérpretes de esas canciones en su versión original espero espero que Disney Plus no doble este musical porque me parecía me parecería de género bastante tonto ¿no? pero que menos que poner unos puñeteros subtítulos o sea, subtítulos al castellano porque, bueno pues hay gente que habla inglés y que estaba todo el mundo se crearon dos facciones los, como los llamo yo los tontos de la versión original que aquí habían evolucionado evolucionado en tontería evolucionado en tontería a un nivel extremo en plan pero está sustitulado en inglés o sea los tontos de versión original ya sabéis que yo estoy en contra de ellos no estoy en contra de ver cosas en versión original estoy en contra de esa gente idiota que siempre que dices joder, no han doblado la serie o estoy esperando para ver la doblada siempre te dicen no, el producto hay que verlo en versión original porque es como se hizo bla 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 me encantaría verte a ti viendo una película mongola en versión original bueno, pues esta gente evolucionó y protestaba por los que protestábamos porque no había subtítulos en castellano o sea estábamos protestando para ver nuestra obra con gente que bueno, pues con nuestros padres con familiares con gente que no sabe inglés o gente que no ha visto la obra porque yo mi inglés es muy de los campos de Úbeda muy flojito pero bueno me he visto la obra muchas veces me la he leído muchísimas veces la he visto subtitulada en YouTube muchísimas veces y puedo seguirla sin ningún problema de hecho me la he visto en este fin de semana me la he visto con mucho mosqueo pero bueno necesitaba verla bien por primera vez en mi vida necesitaba verla en HD necesitaba verla pronto porque para eso narices he pagado una suscripción anual a Disney Plus para poder ver las cosas que ponen en Disney Plus pero mi mujer no la pudo ver y no se la voy a poner en inglés porque no se va a enterar de la mitad de las cosas que están pasando ahí cuando es una obra de teatro donde lo primero que hablan rapidísimo porque están rapeando y donde tienes que ver todo lo que hablan porque todo lo que hablan tiene un significado todo lo que hablan es importante no te puedes perder nada no te puedes perder nada de la historia que se puede ver porque se puede ver y disfrutar igual del montaje escénico leyendo los subtítulos se puede porque yo lo he hecho y en inglés ya os digo es muy de los campos pero aquí decidieron que no se podía hacer y estos tontos del doblaje estos tontos del VH de la versión original pues ya empezaron dieron la vuelta empezaron a quejarse de los que pedíamos subtítulos en castellano o sea no queréis que viéramos las cosas en versión original subtitulada en castellano pues ahora queremos verla y no nos dejáis ahora tenemos que verla en inglés bueno pues eso me gustaría vivir en un país de piruleta donde todo el mundo habla de inglés y todos fuéramos bilingües pero es que vivo en España y aquí inglés hablan cuatro y los cuatro que lo hablan lo hablan mal porque el 90% de los que habláis inglés lo habláis mal mal con un acento marcadísimo español que da vergüenza escucharlo es así y no pasa nada porque hablamos así y punto pero la mayoría lo habláis mal y lo que habláis viene porque os habéis tirado un montón de años viviendo en Inglaterra y tenéis ese acento británico español que a los británicos también le hacen la misma gracia que ahora pero hablan un poquito mejor que nosotros bueno pero vamos a quitarnos ese odio que tengo hacia los bilingües idiotas si es que hoy estoy en plan en todo el mundo es idiota para mí pero bueno el tema es que esta no es la primera vez ya esta ha sido la gota que ha colmado el vaso enfadadísimo me metí en twitter empecé a buscar información que es lo que había pasado curiosamente encontré una versión en torrent subtitulada lo que pasa es que se veía mal se veía mal y no que hice ponerse la misma mujer pero encontré una versión en torrent subtitulada o sea subtitulada en fans en fans subtítulos o sea estamos hablando que solo unas horas después ya había fans subtítulos de la película y solo tenían que bueno pues joder que es que lleva subtitulada en youtube cuatro años o sea es que está cuatro años hace que la subtitularan en youtube tampoco te digo que la copia es tal y como está puesto los subtitulos de tu youtube tampoco es necesario eso porque si es una obra que tiene muchos dobles sentidos tiene muchos juegos de palabras y hay una traducción extraña no se puede hacer con google tradnate no se puede no se puede pero yo que sé adaptarlo un poquito ver cambiar cosas habéis tenido dos meses dos meses que se dice pronto dos meses para hacer la traducción para hacer una traducción de una obra que lleva en broadway cuatro años y que está publicado el libreto o sea que tampoco tenéis que esperar para ver la historia y ir escribiendo al mismo tiempo que lo hacíais no o sea puedes leer el libreto y prepararlo y hacer los subtítulos si lo ha hecho un chico en su casa para subir una grabación de vídeo a youtube y lo ha subtitulado porque disney plus con todo el dinero todos los socios que hay no lo ha hecho pues yo os lo digo mi única razón que pienso el único motivo que pienso es desgana es en plan esto no lo va a ver ni dios porque esto es un musical norteamericano en inglés que a nadie le va a importar en España así que pasamos de doblarlo y ya lo doblaremos si nos lo piden y es lo que hay y eso es lo que creo que ha pasado claro la sorpresa ha sido máxima cuando las redes se han llenado de protestas diciendo pues que querían ver doblada que como es posible que no estuviera doblada buscando enlaces alternativos para verla pirata teniendo suscripción o sea es que lo triste es que yo me tiré toda la tarde buscando un enlace pirata habiendo pagado mi suscripción o sea con eso lo digo todo habiendo pagado mi suscripción bueno pues es así de triste y no es la primera ya han censurado el culo de David Hanna como vimos en el vídeo que está por aquí han cambiado han difuminado un escote es que han difuminado un escote los magos de Weaver Place es que muy triste es que esto es muy triste el contenido de Disney Plus se limita un estreno al mes cuando más y lo demás son un montón de documentales de cómo se hizo ese estreno o sea es que es así es que eso es lo original el producto original de Disney Plus es basura es auténtica basura tenemos todas las series de Marvel tenemos todas las cosas de Star Wars es genial estupendo pero ¿dónde está el catálogo de Fox? ahora cuando me dicen no es que Disney Plus es una plataforma para todos los públicos en los mayores de 13 años es que Fox tiene cientos cientos miles de películas de mayores de 13 años miles de películas coño mételas mételas a que haya un catálogo interesante para verlo porque aquí no hay Hulu es lo que hay no tenemos Hulu no vamos a poder disfrutar de Alien no vamos a poder disfrutar de Depredador es que no hay Hulu España no hay Hulu asúmenlo Disney Plus monta un Hulu y regala Disney Plus con el Hulu igual que la opción la opción gratuita de ese Hulu sea Disney Plus ¿vale? perfecto yo te lo compro y pago 10 euros en vez de pagar 6 hazme no hay ningún problema si yo no tengo ningún problema en hacer eso no lo tengo pero el tema es que si no tienes suficiente material original si estás censurando si estás tratando a los clientes como idiotas a mí me llegará a contestar en las redes sociales que es que como habían adelantado unos meses el estreno no le había dado tiempo a hacer los subtítulos vuelvo a repetir 4 años llevaba la obra subtitulada 4 años 4 años desde prácticamente el día del estreno lleva subtitulada la obra al castellano o sea llevan traducida es que es lo que os digo es de jadez es que solo se me ocurre de jadez solo se me ocurre que pasaran del tema solo se me ocurre pues que eso que pensaran que esto no lo iba a ver nadie y podían ignorarlo y esto es una más de una montaña de decepciones que llevo yo con esta plataforma de Disney Plus desde que me apunté pagué un año pagué un año las cosas como son porque quería ver cosas y dije bueno pues la oferta del año está muy bien pero es que estoy arrepentido no voy a ver las series de Marvel porque no me va a dar tiempo la sufición porque olvidaros no van a estrenarse cuando se dijeron que se iban a estrenar el tema que tenemos del mundo desde marzo lo va a impedir es así o sea que el año perdido porque no vamos a tener mando laureano y si lo tenemos lo tendremos muy adelante en el tiempo yo no espero que sea para navidad no vamos a tener Winter Soldier no vamos a tener WandaVision no va a llegar hasta marzo del año que viene todo este producto y hemos perdido un año de suscripción para ver cómo se hizo Frozen 2 y para ver cómo se hizo un mandaloriano que eso son lo que nos está llenando Disney Plus lo que nos llena la plataforma y nos engaña y encima no puedo verlo en mi Smart TV porque han decidido que no todos los Smart TV son dignos de Disney Plus y diréis no es que la tecnología bueno yo qué sé la tecnología a lo mejor es muy avanzada de todo lo que tú quieras pero es que en mi Smart TV el único el único servicio de streaming que no se puede ver es Disney Plus o sea todos los demás servicios de streaming se ven en Disney Plus y es una Samsung es una Samsung que tiene 4 años o sea no estamos hablando de una Samsung que tiene 50.000 años no 4 años y no se puede ver no se puede ver Disney Plus se puede ver filming sin ningún problema se puede ver HBO sin ningún problema se puede ver Netflix sin ningún problema todas estas con actualizaciones se puede ver Rakuten que no la ve nadie pero ahí estáis se puede ver se puede ver Movistar se puede ver todas pero Disney Plus no ¿por qué? porque yo soy demasiado guay para televisiones con más de 4 años esto es así no quédense que no es que es así es que hay un montón de televisores que no pueden tener la aplicación y se tienen que comprar un Chromecast para ver el puñetero Disney Plus es que es así y es muy triste y nos tratan como idiotas y yo puse una queja diciendo bueno ¿cómo es posible que si yo tengo una Samsung con el sistema operativo que en principio funciona ¿cómo es que no puedo ver Disney Plus? y me dijeron ya lo estudiaremos esto fue el primer día de Disney Plus ya lo estudiaremos y tendremos una respuesta estoy esperando esa respuesta todavía no ha llegado no ha llegado así que cuando me dijeron muy pronto lo haremos los subtítulos y os avisaremos pues perdonad Disney Plus si me paso vuestro muy pronto por donde amargan los pepinos o huele mal en verano y hasta aquí este vídeo de opinión donde me queda gusto y simplemente deciros que si os ha gustado el vídeo y estos vídeos de opinión dadle like compartidlo en redes sociales si no os ha gustado pues dadle dislike que no pasa nada porque no te tiene que gustar todo lo que yo digo y simplemente compartirlo en las redes etcétera y hacer todas las cositas guays que se hacen al final de los vídeos aquí están mis redes sociales con like suscríbete campanita y todas esas cosas nos vemos en el siguiente vídeo adiós Chau 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 Chau